Peligro, salvajes al acecho de animalitos en el parque de las leyendas. Peligro, salvajes al acecho de animalitos en el parque de las leyendas. Peligro, salvajes al acecho de animalitos en el parque de las leyendas. Peligro, salvajes al acecho de animalitos en el parque de las leyendas. Peligro, salvajes al acecho de animalitos en el parque de las leyendas en el parque de las leyendas en Huachipa, alertados por imágenes que han motivado la natural preocupación de las autoridades del parque y sus cuidadores. Un sujeto se metió al área del cangurito que está en proceso de adaptación, motivado por un reto de las plataformas digitales, nada menos. Recientemente el cangurito ha sido trasladado de San Miguel a Huachipa y es un proceso traumático el que pasa el animalito al cambiar de sede, al cambiar de su hábitat. Y en este proceso de adaptación a tan solo pocos días de haber ingresado a este recinto, que una persona se meta a su jaula y con ello le genere un segundo trauma. El canguro al sentir el peligro empieza a dar saltos y en una de esas que quiere agarrarlo, el canguro al defenderse no le da una patada. Burlando la seguridad, atento a esquivar a la vigilancia, esperan el momento oportuno para su tonta acción. Frank de Antony Calixto es el nombre y titular de esta cuenta de TikTok que sería el responsable de este reto. Hoy ha realizado vivos burlándose de la situación y pidiendo que los protectores de animales vayan por él. No soy anónimo, muestro mi cara, no tengo que estar bajo una máscara ni nada. Si quieren darme vuelta estoy acá, estoy acá frente a Río Fotoqueo. No más los espero, vengan y hagan lo que tengan que hacer. Ha pasado a las 5 de la tarde, donde el parque cierra. Ahí es donde ha aprovechado esta persona para poder realizar estos actos delictivos. Aquello que es divertido para este tipo ha provocado atenciones especiales en el cangurito. Dado esta negligencia que ha convertido el señor, no ha alterado a este canguro y entonces está en observación. Y lamentablemente pues si por agarrar fans o algo quiere hacerse famoso, está muy mal. En la zona de Rubén, el jirafa, se han presentado otros incidentes no menos indescifrables. Sí, hemos visto cómo es que ha entrado con el carrito, cómo es que está molestando la tranquilidad, invadiendo el recinto de la jirafa de Rubén. Hugo Pastrana, cuidador de Panchita, un tapir de edad considerable, revela los serios inconvenientes que soporta el animalito y que encima está expuesta a los salvajes tiktokers. Supuestamente es un diente que se le ha crecido para adentro, para arriba y es eso que inflame todo el párpado hacia la vista. Aquí este sujeto confesó y hasta tuvo la desafiante conducta de realizar un vivo, riéndose de la situación y hasta desafiando a quienes quieran ir por él. La gente que visita el parque de las leyendas tiene que entender que los animales poseen un régimen de alimentación, tienen emociones, son seres que sienten, que sufren de temores si alguien amenaza su espacio. No son modelos para las bromas y actos estúpidos como estos, escudados en retos de plataformas digitales. Que los responsables caigan y sean sancionados como lo merecen. Bueno, primero evidentemente tiene que tener una sanción porque no están entrando a un espacio en el que no pueden entrar. Lamentable, ¿no? Este sujeto burlándose. Se burla y cree que es divertido. Y lo segundo es que el mensaje va para los más chicos y los niños, ¿no? Que pueden, sí, pueden tener la idea de que esto es divertido, que les va a dar adrenalina y pueden ir ante cualquier animal. A mí me pasó una vez, en el parque de las leyendas, un niño se metió al espacio entre la jaula y, digamos, la reja de protección del jaguar. Un jaguar. Y todos les decían, sal, sal, sal. Y el niño así, ya se tomaba fotos, qué sé yo. Y en eso salió la mano del jaguar. La mano no, la pata. La pata e hizo un zarpazo que le tocó la casaca. Y ahí entraron todos en paz. Claro que sí. Qué responsabilidad, un niño. Es muy, pero muy, muy, muy peligroso. Y teniendo identificado a este sujeto, creo que también, ¿no? Una denuncia debería hacerse, porque si no, hoy empieza él y luego va a generar una moda que es, pues, una, como decía Cezas en su texto, una estupidez. Lo que estoy más seguro es que después de hacer su vivo, si las autoridades toman cargas en el asunto, lo primero que va a pasar es el lloriqueo. Es lo primero que va a pasar. La idea es que no se vuelva a repetir. Claro, así es totalmente. Que no se repite. Además, porque también se pone en peligro él, pone en peligro a muchas personas que quieren imitar ese reto. Creo que es lo mejor. Ojalá lo entiendan. Manitos, ¿no? No. Síguelo, síguelo, síguelo. Síguelo, síguelo. Síguelo, síguelo. ¡Gracias!